La voz de todo el Perú y nos toca hablar, como había anticipado Fernando, de la pequeña minería y la minería artesanal que avanza a paso lento hacia su formalización. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a preguntarle a nuestros invitados. Están con nosotros Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú y Dante Pinto, consultor de formalización minera, abogado. Muy buenos días a ambos y muchísimas gracias. Durante la pausa decían algo interesante, que lo que está ocurriendo hoy en el transporte público con esta falta de compromiso realmente por llevar el sistema a una formalización es más o menos una situación que enfrentan en paralelo los mineros artesanales o informales que quieren formalizarse. Ojo, porque hay que hacer la diferenciación. Hay minería que no quiere y que por nada del mundo va a formalizarse. Le gusta más bien permanecer en el lado de la ilegalidad o prefiere estar en el lado de la ilegalidad. Buenos días. Muy buenos días, señorita Mávila. Permíteme presentarme. Bueno, yo soy el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú que estamos luchando por una formalización desde hace 12 años. El gran problema de la formalización en el Perú es porque no existe hasta este momento un marco normativo que garantice el proceso de formalización. Estamos 12 años trabajando en este proceso. Hemos hecho cientos de reuniones, cientos de eventos, de charlas, tanto en las regiones como en las autoridades, también con el gobierno, pero no hemos llegado a nada concreto hasta este momento. Tengo entendido que apenas 8% de los mineros artesanales que han buscado formalizarse lo han logrado. ¿Qué es lo que lo impide? En primer lugar es el contrato de explotación. El contrato de explotación nos pide como requisito principal para la formalización acreditar la propiedad. Y una de las formas es contrato de explotación o de cesión. Y ese contrato no depende del minero artesanal, depende del titular minero. Entonces, por ahí no podemos lograr ese contrato. Solamente en 12 años se ha logrado formalizar la cantidad que usted ha dicho, aproximadamente. De acuerdo. Y estamos ante una fecha, el 31 de diciembre, fin de año de este año, vencerá un plazo. Explíquenos específicamente para qué vence ese plazo. Correcto. Bueno, no entendemos por qué razón el gobierno ha dado una disposición, en este caso un decreto legislativo en el que nos ha dado 90 días de plazo para poder firmar ese contrato que hemos negociado durante 12 años. Si 12 años hemos logrado más o menos el 1.5% de formalizados, imagínese en 90 días. O sea, es algo imposible. No se puede hacer eso. Porque el contrato depende del titular minero, como le digo. Pero también cabe notar que en la misma norma que ha dado el decreto legislativo, en la ley mandatoria, no le autoriza al Congreso, el Congreso no le autoriza al Poder Ejecutivo para que dé esa norma. Claramente dice en la norma, en la norma está escrita acá, que es, dice, a la letra dice, dicha facultad que le han dado para dar este decreto, dice, dicha facultad no comprende la penalización de la actividad vinculada a la minería. Sin embargo, ellos lo han legislado de esa manera. Entonces, es por esa razón que nosotros estamos muy preocupados. Ya el día 22 de enero de este año hicimos una protesta con más de 20.000 mineros que vinimos justamente a reclamar al Estado, al Congreso, para que realmente resuelvan este problema. Y efectivamente, ahora también estamos nuevamente convocando para el día 11 y 12 de marzo que puedan venir todos los mineros del Perú a exigir a las autoridades hacer lo que corresponde hacer. ¿Todos los mineros o solamente los artesanales? No, la pequeña minería, la minería artesanal. Todos los mineros que están en proceso de... Todos los mineros que quieren formalizar. Que quieren formalizar. Porque se habla de 500.000 mineros ilegales que no quieren formalizar. No, bueno, esa es una versión que hablan algunas empresas, algunos medios que no tienen información. Nosotros somos más o menos un promedio de 80.000 reinfos inscritos en el proceso de formalización que hacen un total de más o menos 500.000 aproximadamente. No hay una data exacta, pero ese es el promedio. De todos ellos, estamos en proceso de formalización. Los que no están en proceso de formalización son los que no tienen inscripción, los que no tienen... Son los ilegales, ¿no es cierto? Son los ilegales. ¿Cuántos calcula usted que son esos? Bueno, no podría decirle... ¿Por qué descalifican a quienes dicen que son 500.000? Bueno, es una mala información que existe. Si usted no sabe cuántos son, ¿cómo puede decir que es falsa la información? Nosotros, mire usted, por ejemplo, en el caso de Arequipa, tenemos 17.000 reinfos. Se da cuenta, en cada reinfo hay dos, tres personas, cuatro personas. Ellos no son ilegales, ellos quieren formalizarse. No, no, quieren formalizarse. Entonces, estamos calculando que más o menos hay 50.000. No es exacto, no sabemos exacto, porque en cada empresa o en cada grupo, en cada reinfo puede haber dos, tres, cuatro personas. Esa información no la manejamos nosotros. Por eso es que no estamos exactamente, sino un aproximado, más o menos. Por eso es que decimos que 90.000 reinfos o 80.000 reinfos hace un promedio de 500.000 personas que quieren formalizarse. Ahora, cuando un proceso inicia hace 10 años, en algún momento hay que ponerle fin al proceso. No puede estar eternamente abierta la posibilidad para la formalización. Doctor Pinto, ¿cuál es su lectura? Correcto. Buenos días, Itamávila. Buenos días. Buenos días. De verdad, es un gusto estar acá a través de esta prestigiosa emisora que es la voz de todo el Perú. Mire, el plazo vence el 31 de diciembre de este año. Ese es el plazo que vence este proceso de formalización. Tuvo un inicio el 2012. Pero se ha ido postergando, ¿no? Ha ido postergando, en realidad ha ido cambiando de nombre, ha ido quemando etapas. Han ido poniendo más exigencias, lo cual está bien, porque hay que formalizarse. Pero, bueno, este proceso con las exigencias que está vence el 31 de diciembre. Yo le respondo un poquito la pregunta que le hizo a Don Máximo, si me permite, Don Fernando. En el sentido de que la minería ilegal es un delito. Es un delito. Entonces, estamos hablando... Por eso le decía que hay una confusión entre 500.000, cuando dicen 500.000 mineros artesanales, o a veces los confunden con 500.000 mineros ilegales. Como le digo, la minería ilegal es un delito. Es como preguntar ahorita cuántos delincuentes hay en la calle. No están censados. Es difícil decir cuántos delincuentes hay. Lo mismo pasa en la minería ilegal. No están censados. Los que están censados son los mineros informales, que están inscritos en un reinfo, y son los 500.000, que es la cifra que se dice, pero usualmente se confunde entre ilegal, artesanal. Por eso se utiliza ese número. No se puede responder cuántos ilegales hay porque es difícil censar a un delincuente. Y hay un deslinde que hace el presidente de la CONFEMIN respecto a esa ilegalidad, respecto a esa delincuencia que ha sucedido, por ejemplo, en Pataz. Las principales víctimas de esta delincuencia en la minería son precisamente los mineros artesanales. Les roban sus pertenencias, les roban su mineral, invaden sus zonas de trabajo, terminan expulsándolos. Ellos son los principales perjudicados, no solamente los titurales de la concesión. Y ellos son los que hacen un reclamo. Ahora, señor abogado, nos ha dicho su patrocinado que la dificultad principal para formalizarse de la parte de los mineros artesanales o de los pequeños mineros que quieren formalizarse es la exigencia de un título de propiedad de la tierra en donde operan. No, no es un título de propiedad de la tierra en que operan, es una concesión. El Estado peruano es el dueño de los minerales y los entrega de manera de explotación a quien solicite una concesión. Estas concesiones, por lo general, son en gran medida de empresas que tienen los recursos económicos para poderlas lograr, ¿no es cierto? Y ellos están trabajando en esas concesiones, en zonas que están... Es un subcontrato con las empresas mineras, que hacen grandes denuncias, una parte de cuya tierra la administran ustedes. ¿Cuál es la dificultad para que ellos puedan formalizarse? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy arequipeño, y en Arequipa existe el sillar, que lo deben conocer, y es una piedra con la que se construye gran parte. Eso es minería. La extracción del sillar es minería, no metálica, pero es minería. Por generaciones han habido explotadores de sillar en Arequipa, en la que es una cantera. De pronto alguien salió como titular de esa concesión y el Estado peruano le dijo tienes que firmar con estas familias que por generaciones extraen ese mineral. Entonces, estas generaciones se convirtieron en un momento en mineros ilegales, porque no tenían ningún permiso, y han trabajado por generaciones, y ahora tienen que ponerse de acuerdo con el titular de la concesión para poder formalizarse. Y esto es muy complicado, porque no se ponen de acuerdo en el monto. Y esto pasa también en la minería metálica, principalmente en el oro. El oro principalmente, ¿no? Principalmente con el oro. La mayor parte de los mineros ilegales trabajan en el oro. Entonces, es una situación que no se ha puesto a investigar realmente, creo yo, por parte del gobierno. Bueno, miren, hay 90 mil inscritos en el reinfo actualmente, y este plazo perentorio que vence el 20 de marzo, por eso están reclamando su derecho, han presentado una acción de amparo, han presentado varios documentos al Congreso ante una norma inconstitucional, ¿no? Va a dejar fuera de este proceso de formalización a casi 70 mil personas. Porque da por descontado que en los 10 veces que hace falta para llegar al fin del plazo, no se podrán formalizar. Correcto. Por este tema de los títulos de legitimidad sobre la tierra. Y porque tienen el reinfo suspendido, y no pueden pasar a este paso, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debería tener otra política en ese sentido. Miren, en realidad lo que estoy haciendo es reduciendo hasta mi base tributaria. En lugar de tener 90 mil... ¿Qué política podría tener para favorecer que personas como el señor Máximo Franco y los mineros que él representa puedan formalizarse antes del fin de año? Yo siempre he pensado que en una mano debe estar el amor y en la otra el rigor. En un lado debe haber la promoción de la pequeña minería, como decía la ley, tengo que promover su formalización, capacitarlos, llevarlos a buen puerto y por otro lado la fiscalización. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ojalá que estas palabras de sabiduría y de síntesis sean escuchadas por sus autoridades y que los mineros que quieren formalizarse y que trabajan correctamente puedan hacerlo. Para así que quede claro quiénes son los ilegales, los que no quieren formalizarse. Correcto. Si me permite, señor periodista. Bien. Nosotros en el Perú somos dos puntos del PBI. Producimos el 56% del oro nacional, sin contar incluso con los 50 toneladas de oro que se va a Bolivia. Nosotros todos dinamizamos la economía de la región, del Perú, más o menos a 4 millones de personas directa e indirectamente. Y nosotros, entonces, es hora pues de que el gobierno y cualquiera de ustedes tienen que mirar. Nosotros somos un sector muy importante, fenómeno. Imagínense. Y ahora, y otra cosa más importante, ahorita el oro está a más de 2 mil dólares la onza y va a seguir subiendo. Y en este momento, muchas personas que no tienen trabajo en las ciudades están yendo pues a los cerros justamente a unirse nuevamente y a trabajar en la minería. Entonces, las autoridades tienen que darse cuenta que algo está ocurriendo. Nosotros, si bien es cierto que no hemos logrado la formalización y estamos apuntando a la solución, no podemos hacer 90 días. Es imposible. Eso no va a ocurrir. Nunca, jamás. ¿Qué está ocurriendo en lugar de formalizar, de legalizar a los mineros? Está promoviendo la ilegalidad y la informalidad. La ilegalidad. Porque imagínense, a partir del 21 de marzo, si no se deroga esta norma, vamos a ir legales. Nosotros no vamos a poder vender un kilo de mineral. Los minerales que nosotros vendemos es con factura. Nosotros pagamos impuestos. Totalmente no podemos vender medio kilo de mineral sin facturar. Nadie se puede comprar. Muy bien. Hemos escuchado los argumentos, pero entenderán también que hay que poner plazos y hay que fijar normas. No se puede abrir eternamente un padrón. En algún momento tiene que haber una fecha límite y hay que cumplir con esa fecha límite. Pero, en cualquier caso, las autoridades han escuchado la versión que ustedes han dado el día de hoy sobre la situación de esa minería artesanal e informal, pero que tiene ganas de ser legal y formal con todas sus letras. Muy amable. Gracias. Quería concluir. Sí, por favor, concluido. Nosotros justamente ya no queremos que se amplie el proceso de formalización. Lo que queremos es que se finalice el proceso de formalización a través de una norma, de una ley. Si vamos a estar ampliando y ampliando, los mineros también se han cansado, un poco se desaniman, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que se esté ampliando, no queremos que se solucione. Pero para eso falta una norma, una norma. Señor Práximo Franco, muchas gracias. Recuerdo que usted es el presidente de la Confederación de Mineros Artes Sanales del Perú con FEMIN. Así es. Y si quieren escuchar la entrevista nuevamente, las entrevistas completas, están en la plataforma de rpp.p. Vamos a la pausa.